Rooey, brotar y no me chévesque, pero tú dime lo que es jugar, que abaste. Por el abdomen, el aire, cifra palabra, y te trae palabra, a un grupo de, ya no va a ir soplar, raita, yo que en la rosa man, cuando frá, recorre en el, recorre en el, no sabe si quiero ir lo que es jugar. Rooey, brotar y no me chate, a un grupo de, ya 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 no me chate, Me dijo de alguien, estoy en verdad, pero en mi amor En mi amor, mi amor Me llames, se me desciendo, lo puedo hacer Me llame a ti Me llame a ti, me llame a ti Me llame a ti Me llame a ti Me llame a ti Pachis pannico púlí fiaré Toreo dílú ándo paro me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!